Ayer la vi Ayer la vi Ayer la vi Ayer la vi Bailando malas Ayer la vi 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 Bailando para mí Ayer la vi Ayer la vi Ayer la vi Bailando para mí Muy bien cantado ¿Te ha gustado la calidad de esta canción? Entra en karaokemedia.com Donde podrás grabar y compartir tus acciones Con nuestro software gratuito Con miles de canciones exclusivas Donde podrás grabar y compartir tus acciones Ayer la vi 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 Ayer la vi